La mañana de hoy, el Pleno del Ayuntamiento, con el voto a favor de todos los concejales, ha aprobado una modificación de crédito para la compra de nuevos camiones para la recogida de basura en nuestra ciudad. Una necesidad que se venía manifestando desde hace ocho años y que, gracias a la presión y a la insistencia del Partido Popular, hoy se ha convertido en una realidad. Desde el Partido Popular seguiremos poniendo en valor la confianza depositada por los vecinos de nuestra ciudad a través de los diez concejales, haciendo propuestas que son necesarias para mejorar nuestra ciudad.